Cuando soy lontana, soñé al horizonte, mancan le parole Y así lo sabes que soy conmé, conmé Tu mía luna, tú sé que conmé Mío sol, tú sé que conmé, 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 conmé Time to say goodbye Ma es así que no voy Ve, todo he vivido con te Adesso sí, viviré con te Partiré Son avi per mari, que yo lo sé No, 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 no existen No, no, no existen No, 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 no existen ¡Suscríbete al canal!